No se pierdan el musical hasta el final porque hay un montón de cosas hermosas, exquisitas. Gracias por compartir esa garganta prodigiosa. El maestro, ¿cómo se llama? Ariel Vergara. Ariel Vergara en las guitarras, señores. A mí me encanta arrancar con una piña. Vamos con Mujer Amante. A ver, dale. Un, dos, tres, cuatro. Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Más que mi sueño sea una verdad. Dame tu alma hoy, haz el ritual. Llévame al mundo donde pueda soñar. Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. Al amanecer, tu imagen se va, misteriosa mujer. Dejaste en mi lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Otra vez. ¡Vamos, todos! Ay, qué lindo, me encanta. Es Adrián Barilar y en Los Mamones. Yo por mí seguía todo el disco. Por mí sí. No, que te viene el solo, después te otra vuelta. Ahí en el solo te abandono. No. Sí, qué lindo. Reciente te dije, cuando uno crece, la voz se pone más grave. ¿Y la tuya qué pasa? Que no baja. Yo estoy grave últimamente. No, no. Es una cosa, garganta prodigiosa realmente. No, va mejor. Yo siempre digo que mejora, crece la voz, se pone mejor. Uno la trabaja de otra manera. Los años... Es el A. Los años, igual bajo un tono, ¿eh? ¿De aquella? ¿De la original? Y sí, porque imaginate que los shows en vivo duran dos horas y media, tres horas. Y hay que estar ahí dándole... No, claro, dejás el cuerpo ahí, te tienen que retirar. Y las giras son uno atrás de otro. Sí, 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 sí. Hay que darle. Bueno, de chiquito, por la familia y demás, cantabas tango y te gusta el tango. Sí, sí, y aprendí mucho. Yo siempre digo que para un cantante lo importante es la interpretación. Uno puede cantar muchas canciones, pero si no sabes decirlas y llegar a la gente, no terminás de ser cantante. Y eso nos pasa cuando te escuchamos y me pasó recién cuando cantabas este tema. Y el tango te enseña esto. El tango te enseña a contar. A decir, a contar. A contar. Y el tango hay... A ver, yo no soy un vocalista de tango, pero lo hago de cara dura que soy porque canté mucho tiempo de chiquito. Caradura de mi tío, vos no sos cara dura. No, pero aparte me gusta el tango. Sí. Me gusta, o sea. Y vamos con volver, ¿o no? ¿Vamos a volver? Sí, claro. A ver, ¿hasta dónde llegamos? Hasta donde usted quiera. A ver. Adrián Parilari, señores. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el encodijo, tuya es mi vida, tuyo es su querer. Volver, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, 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 con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Errante en las sombras, te busco y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. ¡Qué lindo, hermoso! Estamos zapando, acá no ensayamos nada. No ensayamos nada y en mi caso se nota. Y aparte, nos conocemos recién. Nosotros no nos conocemos recién. No nos conocemos. Este es el espíritu de lo que pasa acá, que es como medio un fogonazo, como una cosa de entrecasa, como si estuvieras en la casa de la gente. Me encanta, me encanta porque así es como salen las cosas. Uno es esto. Uno es esto, y con esta frase uno termina así. Uno es esto, y ya está. Se apaga la luz. Quiero emborrachar, vamos con esa. Pero cantame un pedacito ahí. Pero dale, dale, yo te... Dale. Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otra pota Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgias Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas Escuchá este final De mi juventud De mi juventud Tremendo, épico ¡Vamos, las putas que los parió! ¡La concha de la lora, loco! ¡Tremendo! Pero dame esta guitarra Dame tu guitarra que la rompo toda